¿Y qué pasa famo y si son y lloro Inés soplamando a sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritado la cien para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a Gardircito Ramírez Cortés por hacerte miembro del canal nivel Xbox Team TT. También tenemos a CranFoxYT que se ha hecho nivel Xbox Team TT. Y Aldo Israel González que se ha hecho nivel Xbox Team TT. Muchísimas gracias a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Y ahora sí hermanos de Xbox y ahora sí comunidad de Xbox atentos porque Phil Anaconda Spencer siempre cumple lo que dice. O sea Phil cuando dice algo es porque lo va a cumplir. Y atentos hermanos de Xbox porque sí. Algo muy esperado que llegasen nuevos títulos con los controles táctiles. Alex Kraut ya han llegado. Tenemos seis nuevos títulos pero que ya hace un total de más de 70 títulos. Los cuales ya tienen incluido los controles táctiles. Y aquí tenemos como por ejemplo títulos como Bayon Kazooie. Que es uno de mis videojuegos favoritos de plataformas. También tenemos el Dubre Dragon Neon. También tenemos el Overcocky 2. El Breakfast que ese es un auténtico juegazo. Si no lo habéis jugado la verdad tenéis que probarlo porque es una auténtica locura. Un juego de conducción arcade que realmente consigue lo que otros títulos no consiguen. Y es la pura diversión. Y es que obviamente yo prefiero jugar a los controles ¿vale? Pues con un control de Xbox. Obviamente siempre voy a preferir tener los controles físicos ¿vale? Que los controles táctiles. Pero el hecho de que Xbox vaya añadiendo ¿vale? Poco a poco títulos compatibles con los controles táctiles. Pues sinceramente creo que es una muy buena noticia para todos los hermanos de Xbox. Y para toda la comunidad de Xbox. Porque obviamente ¿vale? Puede pasar que un día te se olvide el control ¿vale? De Xbox. O simplemente no tengas espacio ¿vale? Para llevarte un control de Xbox ¿vale? Entonces claro el dispositivo móvil siempre va con nosotros. O sea siempre lo llevamos con nosotros. Y el hecho de que tengamos la opción que antes no teníamos. Que es el hecho de poder jugar a los títulos de Xbox. Con los controles táctiles pues sinceramente me parece algo extraordinario. Y con esto ¿vale? Xbox y sobre todo Phil Anaconda Spencer podemos estar muy contentos porque todo lo que dice este hombre que es mi ídolo. Todo luego se acaba cumpliendo. O sea es un hombre de palabra. Es un hombre en el cual podemos confiar. Es el hombre que ha acabado con todas las Cucarastation. Es el hombre que ha acabado con los sopramandos de Sony Lloroines. Es el hombre que ha dejado a Sony al lado del Titanic. Véase hundida. O sea realmente esto es maravilloso de verdad. Creo que los hermanos de Xbox y toda la comunidad de Xbox estamos viviendo la época dorada de Xbox. Y es algo extraordinario. Es algo maravilloso. No he visto ninguna otra compañía del mundo de los videojuegos que cuide tan bien a su comunidad. Es asombroso. De verdad os lo digo. Es impresionante. Y además ¿vale? Pues dentro de muy poco ¿vale? Dentro de muy poco días, horas. Vamos a tener el online gratis para todos nosotros. Y eso sinceramente creo que si lo estamos esperando. Todos los hermanos de Xbox. Y toda la comunidad de Xbox. Estoy deseando que llegue ese día en el cual ya queda muy pero que muy poco para dar la noticia oficial de que el online gratis ya lo tenemos disponible para todos los hermanos de Xbox. Y como muchos de vosotros sabéis, en este canal siempre hemos luchado por eso. Por conseguir el online gratis para todos los hermanos de Xbox. Para toda la comunidad de Xbox. Porque siempre me ha parecido algo mega injusto tener que pagar el gol para poder jugar con nuestros hermanos de Xbox online. Y es vergonzoso. Bueno voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón. Empezamos por Alca V F.F. Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 666 Sebastián Núñez Elmad 4 Pacos CBD JD FF OD JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Moltres Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hand Animation Emiliano Verdugo Arantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De Las Ofas Mordo Sario Si Aldiz en Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante